Hola, somos Papaya y hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿En qué espacios crees que realizaban las mujeres del pasado sus tareas cotidianas? Lo que hemos estudiado sobre el paleolítico, posiciendo a la mujer en una cueva, cuidando a los niños. Pero realmente esto es falso. Las mujeres salían a cazar y las tareas eran mucho más equitativas entre hombres y mujeres. Cuando se hacían ofrendas a los dioses, no solo se representaban como hombres, sino que también como mujeres. Como la famosa Venus ofreba la fertilidad femenina. Las mujeres dejaron las cuevas y se sentaron en casas fijas, abandonando su vida nómada. Hubo una revolución tecnológica, en especial de la agricultura y de la ganadería. Las mujeres comenzaron a trabajar en los campos de cultivo y a cuidar de un grupo de animales para obtener su propio alimento de una manera más sostenible. En consecuencia, comenzaron a almacenar alimentos. La mujer tendría más libertades, pero no tendría ningún derecho político todavía. Ella se situaba en el Oikos, especialmente en una única zona de la casa, el Gineseo, donde allí tejía, organizaba el trabajo de los esclavos y cuidaba de sus hijos. Las salidas de casa eran muy esporádicas, ya que solo salían en festividades religiosas y siempre en compañía de una criada, bajo la atenta mirada del hombre. Esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.